La circulación de vehículos de tracción animal en Barranquilla se ha reducido tal como lo requiere la ley para una mejor movilidad y seguridad vial. Pero todo este proceso ha contado con el acompañamiento de la alcaldía y entidades aliadas para que los carromuleros que se acojan al plan integral de sustitución de vehículos de tracción animal puedan encontrar otras fuentes de ingreso por medio de un capital semilla para la creación de microempresa. Los equinos que los acompañaron en largas jornadas a sol y lluvia ahora tendrán una vida más digna en un ambiente de atención y bienestar. Una nueva empresa se nos suma a este gran proyecto de sustituir la actividad de los carromuleros. Y en esta oportunidad AAA con una inversión de 50 millones de pesos está financiando la sustitución económica de 14 carromuleros. Esto es un proceso que arrancó hace dos años en donde con el Centro de Oportunidades y la Secretaría de Movilidad hicimos un censo de todos los carromuleros que teníamos en la ciudad. Luego iniciamos un proceso de socialización, de formación, de capacitación, de visita en cada uno de los hogares para que nos propusieran qué tipo de emprendimiento querían. Y nosotros a través de un aporte de 5 millones de pesos y el acompañamiento en formación les brindábamos la oportunidad de sustituir la actividad que venían realizando. Hoy logramos que 14 carromuleros se convirtieran en microempresarios gracias al apoyo que nos ha brindado AAA. Este es un proceso que venimos trabajando hace ya más de dos años. Son 139 en total microempresarios que con el apoyo del Centro de Oportunidades hoy están apostándole a una mejor calidad de vida. Han creído en este proceso y nosotros desde el Centro de Oportunidades les hemos dado todo el acompañamiento. Algo importante es el bienestar animal. De estos 139 estamos garantizando que los animales están en las mejores manos. Hemos garantizado entregarlos a fincas en el departamento del Atlántico donde se les brinda todo el cuidado necesario y además hemos logrado destruir las carretas. El programa de vehículos de tracción animal BTA es una oportunidad que le está dando nuestra alcaldesa a los carromuleros. Estamos también ayudando a la movilidad, mejoramos la movilidad. Ya no vemos tantos carros de mula rodando por las vías. Hoy esta gente cambió su vida, hoy son empresarios. Esto por supuesto genera todo tipo de beneficios. En primer lugar, le da dignidad a la actividad económica de nuestros carromuleros. Dejan de estar permanentemente en riesgo dado que están en las calles de la ciudad. Dejan atrás ese calor que siempre sentían y sobre todo cuando se veían afectados por las fuertes lluvias. Pero al mismo tiempo genera mayor bienestar para los animalitos, para las mulas y los caballos que les servían a nuestros carromuleros. Y por supuesto para el tema de movilidad también contribuye de manera significativa. Duré 22 años trabajando como carromuleros, comprando hierro, materiales reciclables por la calle. Se viene esta oportunidad, voy a, pienso, colocar una tienda. Y me está ayudando la alcaldía y el centro de oportunidades. Y nos han dado capacitaciones, cómo emprender un nuevo negocio. Para uno prosperar en un negocio nuevo que uno no está acostumbrado a hacer. Todos los días salía de la casa a las 4 de la mañana para el mercado a comprar verduras, a vender frutas, verduras. Pero si era muy duro, ahora para esta época de lluvia también nos daba duro también en las vías y el tráfico y eso. Por eso fue que me decidí a cambiar de actividad ya. Me invito a esos carromuleros que dejen este trabajo pesado y que se relajen y trabajen más cómodamente. La idea de este año es seguir sustituyendo. La alcaldesa está brindando todo su apoyo para que este programa salga adelante. Y vamos a seguir tocando puertas en el sector privado y en el gobierno nacional para que continúen apoyando esta iniciativa del distrito de Barranquilla. Este año llegaremos mínimo a 200 carromuleros. Y lo más lindo del programa es que no solamente se les entrega un capital semilla de 5 millones de pesos, sino que se les brinda todo el acompañamiento previamente y posteriormente. De tal forma que cuentan siempre con la alcaldía. Gracias por ver el video.